Y es que la Fiscalía General de la República dirigió el arresto de una estructura pandilleril de Zacatecoluca que había penetrado sus tentáculos en el cuerpo de agentes municipales. Alejandra Renívar con el detalle. Las autoridades fiscales y policiales allanaron dos dependencias de la Municipalidad de Zacatecoluca luego de una investigación de varios meses que arrojó la presunta participación de varios empleados que se desempeñaban como agentes municipales, entre ellos el jefe del CAM, Vicente de Los Ángeles, Comayagua, Barahona. En este momento tenemos vinculados a cuatro empleados más el director del CAM, Serían Cinco. Uno de los empleados de acá, el señor Luis Alonso Hernández Mena, alias El Cuervo, es hermano de un palabrero de la Mara 18 que está detenido. Estas dos personas, Oscar Edgardo Rogel Vázquez, el Toto Mayor o Fantasma, y Nelson Orlando Corcio, el Perro Bravo, están detenidos en el penal de Zacatecoluca y son las dos personas que han estado dirigiendo la estructura desde el centro penal. De acuerdo con el Fiscal General, todo inició con la investigación a una estructura de la pandilla 18 revolucionarios por el delito de extorsión, que con el tiempo fueron descubriendo que la red era apoyada logísticamente desde el CAM, por lo que también se les atribuirá el delito de organizaciones terroristas. Esta persona, el director del CAM y otros miembros del CAM han estado dándole soporte desde la municipalidad a esta estructura de la pandilla 18 que ha estado extorsionando a los mercados de esta ciudad, como dándoles transporte en vehículos, uniformes, también se les ha estado proporcionando, según la información que tenemos y los testimonios, municiones y otro tipo de soporte para que estos pudieran estar movilizándose y cometiendo las extorsiones. En vista que estas actuaciones al margen de la ley eran clandestinas, el alcalde de Zacatecoluca ofreció una rueda de prensa para externar todo su apoyo al Ministerio Público y se puso a las órdenes para colaborar con el proceso investigativo. Tenemos conocimiento que se han girado órdenes de captura contra 20 personas. De esas 20 órdenes de captura, 6 van dirigidas contra empleados municipales. Dentro de ellos está el jefe del CAM, 3 agentes de este cuerpo, un trabajador de archivo y un trabajador de zonas verdes. Recordamos, ante todo tipo de delito, las responsabilidades son individuales y recaen sobre aquellas personas que han cometido el delito. Esperamos que las investigaciones continúen en su curso y reiteramos nuestra disposición a continuar colaborando en todo aquello que la Fiscalía General de la República y la Corporación Policial requieran para llevar a buen término esta investigación. Pero esta no es la primera vez que un miembro de la Alcaldía de la Cabecera Departamental de La Paz se ve involucrado con grupos terroristas. En agosto de 2015, Marixa González, concejala del partido Arena, fue arrestada también por extorsión y fue acusada de pertenecer a la pandilla 18. Cabe destacar que entre sus víctimas figuraba el diputado Bonner Jiménez de su mismo instituto político.